Bienvenidos mis hermanos los saludo y espero que estén muy bien hoy tenemos una nueva oportunidad en este nuevo año de compartir juntos esta entrega de vida integral que al igual que cada una de las otras de las demás ha sido preparada con mucho corazón con la mera intención con la única intención de comunicar a Dios a través de nuestros invitados a través de cada uno de nuestros segmentos y en esta segunda entrega de este año en el mes de enero tenemos el privilegio de contar con uno de los jóvenes más prometedores en la política de nuestro país hijo del expresidente leonel fernández me refiero a omar fernández domínguez lo tenemos con nosotros y con él conversamos sobre su vida no queremos al político aquí sentado queremos al joven al activista al hombre de fe sobre todas las cosas esos valores que le han sido inculcados desde su hogar por sus padres compartiéndolo con cada uno de nosotros nuestro segmento leer es crecer con un libro maravilloso y que dejará grandes enseñanzas grandes ilusiones en tu vida así que yo te invito a acompañarme a quedarte conmigo porque también tendremos nuestro momento de oración acompañados de nuestro invitado quédate con nosotros en esta noche no te despegues de tu televisión porque esta es una noche gloriosa bienvenidos bienvenidos nuevamente mis hermanos soy tu hermana hermes feliz y comenzamos con nuestra entrevista central en esta segunda emisión de este año de vida integral procurando comunicar a dioses de todas las áreas de nuestras vidas sobre todo con nuestros invitados y la verdad es que yo como dominicana como madre como cristiana me siento sumamente orgullosa sumamente privilegiada con el invitado que dios me ha permitido tener el día de hoy que mucho trabajo nos ha dado se los adelanto tengo aquí conmigo a un joven promesa de la política en nuestro país un líder innato y no quisiera abundar mucho en esta introducción para no ser yo la que hable mucho sino él me hago acompañar de omar fernández domínguez bienvenido omar muchísimas gracias por la oportunidad te lo agradezco muchísimo gracias a ti gracias por estar con nosotros y por confiar en que está seguro en este ambiente para grabar en vivo claro que sí por supuesto para mí es un placer muchas gracias gracias en estos tiempos que mucho miedo mucho temor a los contagios no mucha gente quiere aceptar grabar en vivo y el hecho de que nos dijeras que sí es un acto de fe para nosotros sí claro digo además de que no siento ningún síntoma que esté relacionado al COVID para mí de verdad que es un honor poder comparecer en este espacio lamentablemente no se había dado por temas que el choque de agenda algunas cosas que se presentan la verdad es que diciembre es una época muy difícil sobre todo para los políticos sobre todo pero pero bueno nada qué bueno que se da ahora a principio de año es la primera entrevista que doy este año así que me siento muy emocionado que bueno gracias a dios por ti omar gracias a dios por venir en este canal católico el canal de la familia televida y este programa lo agradecemos inmensamente nos sentimos orgullosos de tenerte aquí yo quisiera comenzar contigo omar escuchándote tranquilamente y que los hermanos que están ahí en sus televisores o en alguna plataforma pues puedan conocer a lo más a lo más detrás de la corbata a lo más detrás del hijo del ex presidente sino más bien al hijo de la señora rocío verdad que sí domínguez al muchacho al estudiante al joven de fe háblanos un poquito de tu infancia cómo conoces a dios háblanos un poquito de esa de esa parte tan personal tuya claro antes de ermis debo decir que esta parece que va a ser una entrevista interesante porque nunca me han entrevistado y preguntado mucho sobre mi madre siempre me preguntan sobre leonel como si yo nací solo de un hombre no de una mujer también y entonces bueno me da como una emoción distinta porque me gusta que la gente recuerde que yo tengo una mamá también y te está entrevistando una mujer yo diría una infancia bastante normal obviamente con cosas distintas es decir bueno o sea un padre presidente eso yo nunca lo entendí bien sino hasta que fui medio teenager recuerdo que en el primer periodo 96-2000 yo tendría yo nací en el 91 tendría de 5 años a 9 años era un niño apenas y recuerdo que era no sé o sea uno tiene uno no tiene ese nivel de conciencia para comprender que es el padre de uno yo iba a su oficina en palacio como que era la oficina de cualquier papá interesante lo único distinto era que a veces había que hacerle su yuca de un rato porque el hombre estaba en trabajo y entonces pero hasta eso me parecía normal porque no tiene ese nivel de conciencia y no fue sino hasta a partir del 2004 cuando ya bueno pues tengo más idea de lo que es pero pero igual fue una infancia bastante normal no siento que me privé nunca de nada siempre tuve mis amigos y mis amigas normales en el colegio no sientes que te afectará el llevar el apellido fernández ahí un poquito para limitarte de salir de hacer las cosas básicas que hace un niño de esa edad no por el contrario para mí siempre ha sido como un orgullo saber lo que son mis padres mi mamá y mi papá la profesión que escogió cada uno sus oficios y eso nunca se tiene que me privé de nada sí claro cuando uno anda con amiguitos y el que anda con la seguridad de uno como raro exacto y ellos te miran raro también hasta que se acostumbran pero pero no honestamente siento que fue una infancia bastante normal en mi casa yo soy hijo de padres divorciados divorciados que yo tenía apenas dos años o sea que no recuerdo la figura de mi papá en la casa pero tuve una formación muy correcta muy cristiana fui formado en la iglesia católica luego mi madre se convierte en adventista actualmente lo es y bueno entre una cosa y otra yo siempre estuve como muy vinculado a la iglesia a la palabra de dios a la lectura de la biblia y a orar mucho y a orar arrodillado yo siento que si no me arrodillo el mensaje como que no llegue igual te me adelantaste Omar porque era una de las preguntas que tenía a mí me gusta mucho hablar de los hábitos mira te hago esta pregunta saltándome verdad otras que tenía ahí en agenda pero cómo ora un joven político cómo lo hace de qué manera cómo se comunica con dios bueno lo hago con bastante frecuencia siempre me arrodillo es algo extraño o sea nunca he podido orar ni parado ni acostado ni antes de dormir así no 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 o sea siento que si no me arrodillo el mensaje no llega y bueno lo hago con bastante frecuencia y por supuesto siempre pido perdón porque soy pecador soy un humano y claro porque nunca le pido nada específico sino lo que dios entienda que me convenga y lo que no me convenga que me lo quite adelante qué interesante fíjense ustedes mis hermanos casi siempre cuando oramos vemos a dios como una fuente en la que vamos a buscar que no deja de serlo claro pero vamos sólo a eso difícilmente vamos a decir dame tu voluntad dame lo que quieres de mí Omar acaba de decir que nunca pide nada en particular no nunca de verdad porque es que a veces uno se aferra a cosas ideas que uno quisiera que se le dé temas a veces tan banales como algo material y a veces algo hasta de familia de salud o lo que sea yo siempre digo si tú entiendes lo que es lo que conviene si tú entiendes que no conviene señor mira quítamelo adelante que saca tu voluntad Omar yo cuando conocí a dios yo veía dios y creo que nunca he dicho esto como cuando uno mira un político en una valla que ves su cara y tienes una imagen pero nada más no conoces nada en particular no conoces nada así yo veía dios hasta que me adentro en la palabra si yo te preguntara cómo conoces a dios ese dios al que tú te las rodillas ese dios ese dios es el que hace parte de tu vida cómo lo conoces cómo entra en tu vida bueno yo creo que él o sea si si pienso en retrospectiva diría que siempre estuvo presente en mi vida porque siempre vamos los domingos a misa siempre hacíamos oraciones en la casa antes de almorzar mi mamá como que siempre tuvo eso muy muy presente en casa y luego cuando pasa la iglesia adventista y yo niño y jovencito siempre la acompañaba bueno pues siempre como que tuve una vinculación muy directa con dios hacíamos cultos hacíamos también campamentos recuerdo yo participé en varios campamentos siempre estaba en la lectura de la biblia y como que bueno siempre lo tuve muy presente y al día de hoy me acompaña en todo momento o sea yo siempre intento como recordar que cada cosa que pasa en mi día tiene un propósito de verdad trato de es un ejercicio como muy bueno es constante porque me recuerda que hoy estoy y dios me libre pero ahorita puedo no estar entonces como que uno tiene que agradecer cada día que uno está por encima de la tierra y tratar de vivir cada día con sus altas y sus bajas uno trata de encomendarle todo a dios hay momentos en los que uno porque es humano no ser mis a veces hasta la ira se apodera de uno por una situación con la que uno no quería que sucediera o a veces la decepción o la angustia o esas cosas yo trato como siempre de recordar dios mío sácame eso de dentro porque yo sé que no es tu voluntad o sea que que hermoso escucharte hablar así omar escuchar un joven de tu edad hablar de esa manera y te pregunto porque yo he servido en la iglesia por muchos años 17 años y escuchando jóvenes y haciendo conferencias y trabajando y lo que más trabajo nos cuesta es lograr que las personas sobre todo los jóvenes puedan intimar con cristo con la persona de cristo puedan arrodillarse con certeza de que están hablando no con Dios de una pancarta y que los está sino con un Dios verdadero con una persona viva por eso te pregunto porque siempre he escuchado mientras hacía mis tareas y escuchaba algunas cosas tuyas que tu madre fue fundamental para esa parte de tu vida yo creo que en cada uno de nosotros los padres en tu caso por parte de tu madre que hacían ustedes como se veía Omar niño para los hermanos que nos escuchan tu niñez tu mamá invitándote a orar invitándote a entrar para conocer a Dios y como ya tú lo pones en práctica como se ve eso llanamente si yo diría que fue mi madre fundamentalmente quien jugó ese rol o sea mi papá también es muy creyente pero yo estar diríamos me crié con mi mamá porque como dije hace un momento soy hijo de padres divorciados mi madre siempre como que tuvo a Dios muy presente en la casa y tengo costumbres tan marcadas como la siguiente recuerdo que en algún momento creo que en la mejita de noche o algo así puse algunos libros no sé qué algunas cosas y puse la biblia y encima de la biblia puse algo y ella me dijo no 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 encima de la biblia no se pone nada nunca pongas nada encima de la biblia y yo recuerdo eso eso me marcó como tanto en ese momento yo tendría 12 o 13 años que todavía hoy que tengo dos biblias porque tengo dos mejitas de noche una a la derecha y una a la izquierda tiene una cada mano y no le pongo nada arriba la biblia y a veces la señora que me asiste en la casa puede poner que soy yo el cargador del teléfono o el teléfono cualquier cosa yo cuando llego palaquito siempre lo pongo al lado muy pendiente y bueno son cosas como eso esos detalles están tan presentes en mi vida gracias a mi mamá recuerdo que grandes amigos que tengo hoy los conocí en algunos de esos campamentos que hacíamos tengo grandes amigos y amigas que los conocí congregándome en iglesia en grupos de oración en cultos y demás o sea que que nada yo siento que fue una etapa muy bonita de mi vida en la que yo me formé como en la palabra de dios y es lo que me ayuda hoy a ser certero con decisiones que tomo en el congreso nacional por ejemplo un debate importante que se estuvo que estuvo presente en los últimos meses o el último año y algo en la cámara de diputados que fue el tema del código penal y fundamentalmente por mi fe y también por un tema constitucional del que estoy convencido es que no estoy de acuerdo con las tres causales por ejemplo y muchos de mis amigos que no son del diríamos que los conocí en esa parte cristiana sino amigos del colegio, de la universidad, de la vida contemporáneos conmigo no entienden que yo no esté de acuerdo con las causales dicen Omar pero tú eres un muchacho joven, tú deberías tener un pensamiento más vanguardista, más moderno yo no me considero atrasado por pensar así wow honestamente no lo creo es que no lo eres es un tema de convicción y punto exacto, es un tema de formación claro y bueno entonces esas cosas como que se dan y yo creo que es gracias a eso que estuvo tan presente en mi niñez, en mi juventud y hoy día que me ayuda en momentos difíciles porque son difíciles uno como político a veces piensa en el costo político que las decisiones tienen o sea uno a veces sabe que eso yo no trata como de estar bien con todo pero que estar bien con todo es imposible entonces en esos momentos en los que uno toma decisiones que te separan, te dividen de un grupo de personas si no es por esa fortaleza que uno tiene en Dios uno pudiera a veces ser incoherente o no decir algo que uno piensa solamente por estar bien con otra persona y eso no está bien cuesta mucho Omar mantener los valores, ser un hombre de fe cristiano en un medio lleno de ¿cómo está el mundo? de leones feroces digamos, de fieras ahí ¿verdad? para mantener tus posturas, para mantener la fe nosotros nos sentimos orgullosos de jóvenes como tú que puedan defender la vida algo que ni siquiera debería estar en debate no se debería discutir porque está demasiado claro y demasiado obvio no, a mí honestamente no me representa ningún problema mantener mi convicción o sea, a veces es complicado porque cuando uno está rodeado de tantas personas que piensan de formas distintas y esa es la democracia, yo apoyo que sea así pero a veces quieren influir en cosas y bueno, uno tiene que mantenerse como muy claro en lo que uno cree para uno mantener su postura, postura que a veces puede que gane y puede que no a veces o sea, uno no siempre va a ganar todas las luchas, todas las batallas, todos los debates dentro del Congreso Nacional pero de eso es que se trata y yo creo que siempre que uno se mantenga coherente a sus principios sus valores, su formación, lo que uno cree, su convicción es cuando tarde o temprano, a la corta o a la larga, Dios compensa con las decisiones que uno toma qué hermoso lo que has dicho, siempre que actuamos con temor de Dios pensando en lo que haría Dios, coherente con tus principios, con tus valores con esas virtudes siempre estaremos obrando bien ahora Omar, para concluir un poquito esa parte y poder aprovecharte verdad que sí, en todos los puntitos que queremos tienes el dejo de Dios de tu madre yo soy madre, yo tengo un hijo de 22 años por eso te decía ahorita, puedo casi ser tu madre yo sé que has de sentir muy orgullosa créeme que luché por todos los medios de tener un video de ella para ti hoy, pero me dijeron que estaba para el interior y que no se lo podía grabar te lo cuento porque ya pasó si yo te preguntara, ¿qué le agradeces a tu madre? obviamente, que le dirías, mami no cambies esto nunca ¿qué sería eso? probablemente, bueno es que son tantas virtudes que adornan a mi mamá pero yo probablemente diría, siempre fue una madre muy abnegada fue una madre muy presente en la formación de todos sus hijos yo creo que ella sirvió mucho en mi vida, en mi época de estudios de verdad, en el colegio unos niños jóvenes, hay momentos, muchos jóvenes que bueno, cuando empiezan a conocer la calle cuando empiezan a conocer las fiestas y las juntaderas y esas cosas pues se desvían un poco y quizás descuidan un poco los estudios, otras cosas y creo que ella siempre fue como muy ella mantuvo una disciplina muy fuerte en la casa y en el momento, bueno, pues uno dirá conchale, pero mami sin broma, mami sin molestar uno es joven, uno quiere salir y de verdad que agradezco mucho que ella mantuviese esa disciplina en todos nosotros porque es lo que me ayudó no sé si lo soy o no, pero me considero una persona como, diríamos como una educación correcta, vamos a decir con mucha modestia lo digo y de verdad que estoy convencido de que eso es por fruto de mi madre ella estuvo muy presente en cada etapa de mi vida y de no haber sido así a pesar de que ella trabajaba hasta muy tarde ella siempre trabajó en el Banco Central y recuerdo que llegaba a la casa a las 8 de la noche a las 7, a veces hasta las 9 si había junta monetaria o lo que fuera y eso yo sé que no la privaba de estar el tiempo que ella quisiera con sus hijos y a pesar de eso, llegaba a esa hora y era a revisar que las tareas le hicimos toditos a revisar que la gente, que yo era fuerte entonces yo agradezco mucho de verdad esa crianza y esa presencia de mi madre en cada etapa de mi vida y hay una gran misión en cada madre creo que tu mamá lo ha hecho muy bien creo que tu madre lo ha hecho muy bien y me gusta exaltarlo porque sin María Jesús no estaría porque Dios Padre quiso encarnarse a través de la Virgen y el valor de una madre es invaluable hay una anécdota que me contaba un pajarito ayer sobre ti de que cuando estabas en la escuela en algún momento, no sé si cercano a la graduación los muchachos, tus compañeros querían como vestirse y ponerse como su toga y todas sus cosas para ir a celebrar algo así me contaron y tú preferiste pues digamos que negarte a eso y desde ahí mantener pues una postura yo voy a hacer lo que mi convicción me diga agarrar un libro y irte de ahí eso me lo contaron pero eso sería la graduación del bachillerato o algo así bachillerato lo que pasa es que hace unos añitos de eso ya hace unos añitos quien me lo contó es muy cercano sí, hace ya 13 años que me gradué del colegio recuerdo cosas pero sí, es muy probable desde ahí nace esa convicción que tienes quiero pensar que así como el dejo de Dios en tu vida viene a través de tu madre quiero pensar, suponer, ya tú me aclararás que esa autoridad que muestras no todos los jóvenes a tu edad tienen esa templanza, ese porte eso sí lo has heredado de tu padre ha sido un dejo de tu padre bueno, de ambos porque mi madre también es como muy firme en sus decisiones que toma y también tiene su carácter pero sí, o sea, en el oficio que me ha tocado hoy a pesar de que mi papá nunca me pidió que lo asumiera o sea, siempre me dio libertad yo a hacer lo que yo entendiera o sea, que tú no eres político porque el expresidente Leonel Fernández te dijo Omar, tú me tienes que heredar en lo absoluto para nada de verdad lo digo sí, en mi formación como abogado ahí sí, yo recuerdo que yo quería estudiar un programa que hay en una universidad en UNIBE de negocios internacionales o que había en ese momento no sé si sigue recuerdo que quería estudiar eso y mi papá ahí medio me convenció de que no, de que era derecho que tenía que estudiar y él me decía mira, si al final no te gusta bueno, pues yo te apoyo para que también estudie lo otro pero yo creo que el derecho es como base para todo en la vida yo creo que el derecho puede abrirte la mente ayudarte con muchas cosas y bueno, me convenció y no me arrepiento de haber estudiado derecho o sea, mi formación como abogado ha sido una gran experiencia para mí y me ayuda mucho en lo congresual pero a ver yo creo que mi oficio como político él o sea, influyó indirectamente porque fue lo que siempre vi pero nunca me pidió que lo hiciera de verdad, al revés cuando le dije que yo quería aspirar no sé qué dijo, tú estás seguro lo que te estás metiendo piénsalo bien porque la política no es fácil y bueno, sí o sea, que nada yo creo que sí que de él definitivamente heredé quizás en la política asumir posturas como las he asumido creo que el hábito de la lectura también lo tengo de él no tanto como él porque lo de él también es una cosa creo que un poco exagerada pero sí, leo con bastante frecuencia siempre estoy leyendo cosas distintas ¿qué lees? ¿qué estás leyendo ahora por ejemplo que puedas compartir con nosotros y motivarnos a leerlo? estoy ya me quedan como 10 páginas solamente anoche no terminé porque me dio sueño pero estoy terminando el libro Primer Tiempo de Mauricio Macri que fue presidente en Argentina extraordinario en el que él relata lo que fueron sus 4 años de gobierno intentó reelegirse y pierde y en ese libro entonces él reconoce muchos errores que él cometió en su cuatrenio y es interesante porque uno usualmente no ve personas de ese nivel de esa envergadura reconocer que se equivocaron que tomaron malas decisiones y mira él dice en esto yo creo que lo pude haber hecho mejor en esto pude haber consensuado más con el pueblo en esto pude haber logrado con la oposición tal cosa y sin embargo en el momento no lo entendí ahora lo entiendo mejor que estoy más tranquilo en esta decisión que tomé que ustedes no lo entendieron fue por esto explica también otras cosas o sea que es un libro bastante interesante que interesante pues me gustaría leerlo tú sabes que aquí en Vida Integral tenemos un segmento que se llama leer es crecer porque yo me considero como un pequeño como una miniatura comparada con tu papá porque jamás es que leo así pero me encanta leer mis tiempos de descanso yo los tomo para leer entonces entendiendo el valor que tiene aunque a algunos no les gustara leer definitivamente es crecer no hay otra manera de aprender de formarte de adquirir conceptos de poder tener discusiones de nivel de valor si no leemos ¿qué entiendes tú aparte de que tu papá te motivara que te enseñó ese valor ese principio para hoy día ser el joven que eres el adulto valioso para la sociedad que eres ¿cómo lo aprendes? porque alguien me escucha y yo martillo en las redes sociales con eso mucho hoy mismo ¿cómo adquirí el hábito de la lectura? mi mamá es profesora y la vi leer siempre y me enamoré leyendo ¿tú cómo te enamoras de la lectura? es raro porque mi papá recuerdo que desde niño y jovencito siempre me exhortaba a que leyera y en ese momento yo no estaba en eso obviamente yo siempre jugué mucho Nintendo mucho Playstation como que sea lo mejor y recuerdo que él me daba el diccionario Larousse siempre tenía Larousse nuevo de la noche y entonces me ponía a buscar sinónimos y antónimos y esas cosas y yo papi que yo no estoy en eso ahora mismo yo estaba en otra cosa y bueno el hábito me llegó como solo igual que la política o sea es extraño pero es de las cosas que me convence que el día que yo tenga hijos cuando tenga mis hijos biológicos yo creo que claro yo los exhortaría que hagan cosas pero entendiendo que cada quien a su ritmo yo tengo amigos que desde siempre desde los 3 a 14 años ya mostraban destrezas con la lectura y otros que como yo le llegó a los 20 y pico ¿y tus biblias que tienes ahí las lees o están ahí? de hecho no no o sea las consulto a veces pero recuerdo también con 18 o 20 años que yo leí bastante yo leí el viejo testamento creo que completo ahora no lo recuerdo que bastante claro y ahora utilizo la biblia además de por mi fe hasta como referencia histórica o sea me gusta leerla para entender el tema del liderazgo y todo lo demás yo creo que de hecho hay un libro interesantísimo que se llama Un líder como Jesús claro que te recomiendo y le recomiendo también a los hermanos lo hemos recomendado aquí porque no hay un mayor líder que Jesús el más grande líder de la historia exactamente y no solo eso también me hace entender algunas cosas que los políticos a veces como que se nublan ni Dios que es Dios tiene absolutamente a todo el mundo a su favor totalmente entonces a veces como político yo digo óyeme es normal que haya gente que no esté de acuerdo con cosas que yo planteé con proyectos de ley que yo someta con algunas ideas totalmente María es tan interesante hablar contigo ahora por qué nos cuesta tanto defender nuestros principios entonces por qué nos cuesta tanto defender la fe por qué nos cuesta tanto atraer a los jóvenes por qué nos cuesta mostrarles a Dios mostrarles a los jóvenes a ese Dios que nos tiene a ti defendiendo la vida promulgando proyectos para proteger los animales como estuve viendo en tu hoja de vida por qué es tan difícil que podamos comunicar eso si el mayor líder que fue Jesús predicó con el ejemplo tú intentas hacerlo intentas hacer lo que tus principios te dicen ¿qué entiendes tú que nos falta como sociedad como iglesia a ti y a mí como seres humanos para comunicar eso? bueno yo creo que el mundo anda muy rápido hoy existen herramientas que hace pocos años poco más de una década no estaban tan presentes las redes sociales fundamentalmente y eso ha jugado algo diríamos juega rol en que ya se tiene en que ya todo el mundo tiene acceso a todo muy rápido muy fácil y muy cambiante entonces claro existen muchas distracciones pero yo creo que esas mismas herramientas se pueden utilizar en favor también yo creo que comunicar educar en valores educar en principios intentar emular lo bueno intentar proyectar las cosas en las que uno cree y que son sus convicciones siempre es bueno yo creo que diríamos eso no genera esa intriga y ese morbo que a veces generan otro tipo de contenido claro pero al final yo creo que el bien siempre triunfa yo creo que lo que se hace bien y las convicciones están por encima de lo banal y de lo momentáneo también hay que entender que los jóvenes tienen una etapa de maduración y lo digo porque yo lo viví yo me considero joven yo tengo 30 años pero yo recuerdo como cada etapa de mi vida claro en el momento no tenía conciencia de que estoy viviendo esta etapa pero después de que la supero digo mira yo pensaba así por esto y yo lo que creo es que una familia donde hayan padres presentes aunque estén separados pero que exista como esa energía positiva en la casa en el hogar en la formación donde haya siempre una persona presente un tutor presente para los estudios para que esa persona se forme yo creo que siempre tendremos una mayoría importante en personas de bien ciudadanos de bien porque eso es que aspiramos a tener ciudadanos mejores que lo que tenemos hoy siempre jóvenes más dedicados a promover los buenos valores cerca de la iglesia cerca de Dios y bueno y promoviendo lo bueno es lo que yo creo que que bueno escuchar lo de labios de un joven como tú y de una figura política que promete muchísimo porque escuchaba a modo de chiste el otro día este muchacho huele a presidente pero escuchándote creía que era un chiste pero escuchándote y mirándote yo hoy diría ojalá fueras presidente Dios quiera y oremos todos juntos para que la nueva generación de políticos en nuestro país sean hombres con temor de Dios hombres de fe hombres que se puedan poner de rodillas ante Dios porque cuando dijiste eso toda mi piel se puso de gallina así todos mis pelitos enchinados Omar todo parece y se ve muy bonito en tu vida eres un muchacho que ha tenido unos padres presentes aunque divorciado vienes con valores conocedor de Dios ahora tiene que haber habido alguna etapa en la que tú hasta te cuestionaras la fe a Dios que te tiraras de rodillas ya no solo para que el mensaje te llegue más directo sino para que oye hazme caso llorando triste tiene que haber alguna etapa en tu vida porque la hay en cada ser humano dice Santa Teresa la noche oscura del alma San Juan de la Cruz y en todos lados lo vivimos que etapa en tu vida puedes compartir con nosotros es esa esa etapa que ha sido de mayor aprendizaje que hoy agradeces a Dios pero que fue triste que te costó que te dolió que te marcó a ver momentos difíciles tenemos todos es normal y es de esos momentos en los que uno yo creo que mi fe es tan fuerte que yo nunca me he cuestionado si Dios está conmigo o no yo siempre he tenido muy claro que Dios siempre está conmigo pero de esos momentos claro en los que uno dice Dios mío no pongas tanta prueba así que yo recuerdo un momento en el que me sentía angustiado afligido que acudieras a Dios que acudía mira probablemente fue alguna ruptura que tuve con una pareja una novia que tuve en un momento recuerdo que eso me marcó mucho las emociones y bueno cada quien con sus problemas o sea en ese momento el problema era ese y era tanto lo que yo sentía por esa muchacha uy que hermoso ver un hombre también confesar el amor de esa manera eso habla también de tus valores era tanto lo que yo sentía tanto amor por esa muchacha que bueno yo le decía Dios mío ahí fue que yo aprendí a no pedir nada específico porque recuerdo que en ese momento yo sí pedía yo Dios mío arréglame con ella arréglame con ella y recuerdo no sé si fue mi mamá o algo porque ya hace un tiempo de eso me dijeron mira a lo mejor eso no te conviene a lo mejor Dios te lo está quitando adelante a lo mejor es porque viene algo mejor o lo que sea y entonces yo recuerdo que de ahí en adelante empecé a decir si tu entiendes que me conviene el señor wow el buen pedir verdad si yo creo que se trata de eso he tenido otras situaciones o sea en la universidad recuerdo que yo tenía mucho estrés en un momento determinado recuerdo que con mi trabajo actualmente o sea hay días en que las cosas no salen bien hay días en que uno se programa con una agenda y yo soy muy estructurado como yo yo soy como muy estructurado con agenda y cuando algo como que se me rompe o algo cambia de hora o lo que sea como que yo me estreso mucho yo soy muy así tengo que corregir eso y entonces son de esos momentos en los que algo importante tenía que darse de repente no se da y bueno Dios mío tú sabes me ataca la ansiedad pero bueno en el próximo segmento porque tenemos que hacer una pausa vamos a ver un día a día en tu vida tus hábitos tus costumbres verdad que haces vamos a una breve pausa mis hermanos quédense con nosotros porque Omar continúa con nosotros y hasta vamos a orar juntos al final antes de despedir el programa así que no se muevan solo unos instantes y estamos de vuelta mis hermanos con mucha alegría disfrutando verdaderamente este conversatorio con un político un abogado pero sobre todo un hombre de Dios Omar Fernández continúa con nosotros Omar Fernández Domínguez a mí me gusta decirlo así porque tiene dos apellidos ¿verdad? por supuesto y me da mucho orgullo que se recuerde a mi mamá que bueno que bueno que alegría Omar nos queda poquito tiempo como tú sabes en televisión el tiempo es muy muy corto pero yo no quiero dejarte ir de aquí sin que te imagines que tienes a Jesús aquí sentado en vez de mí y ¿qué le preguntarías o qué le dirías? wow qué pregunta no recuerdo nunca haber pensado qué pregunta yo le haría a Jesús que me responda pero lo que salga de tu corazón yo no sé si le preguntaría algo yo más bien le pediría que no sé que los retos que tiene Omar el mundo por delante como que nos prepare para lo que sea que venga como que nos mantenga siempre firmes en su fe y con fe en Dios siempre de que lo que sea que venga tenemos que enfrentarlo yo probablemente le diría eso Dios mío ayúdame a estar listo para lo que sea que venga qué hermoso te has dado cuenta que lo que has pedido es en plural para todos para el mundo qué hermoso normalmente las personas dicen yo le daría un abrazo yo le diría cuánto te amo o yo le preguntaría algo de mí fíjate que has hablado en plural eso habla muy hermoso de ti eso habla muy hermoso de los valores que tiene yo quisiera pedirte una exhortación como joven como político como como un hombre de fe como un hombre que se arrodilla todos los días para orar para poner a Dios en cada momento de su vida y si tal vez pudieras compartirnos un poquito de esos hábitos diarios que te han convertido en el hombre que eres hoy día bueno una exhortación que daría sería probablemente la siguiente yo creo que y esto lo digo con pesar lamentablemente hoy día parte de la sociedad porque no todos somos así divide a los seres humanos divide a las personas en base a su condición económica entre ricos y pobres los divide en base a su ascendencia social si son de apellidos o no y bueno como cosas así muy banales y yo creo que lo primero que creo es que nada nos divide y si algo nos diferencia es probablemente la formación que uno procura tener para uno mismo o sea que uno sea dedicado a los estudios que uno trabaje que uno estudie que uno intente formarse a pesar de las limitaciones pero que uno siempre tenga la convicción de que uno puede estudiar y superarse y también diríamos la capacidad y la fe que uno puede creer que existe algo más grande que nosotros que es Dios en eso es lo que yo creo yo creo que ahí si nos diferenciamos nosotros o sea en la capacidad que tenemos de reconocer que podemos siempre superarnos en la capacidad de formarnos como personas de bien y en la fe que podemos tener en Dios yo creo que una exhortación que yo le haría a la gente es que sepa que no es lo primero que dije que te divide el ser rico o pobre o el ser famoso o no o el tener apellido o no sino más bien lo que acabo de decir y yo siempre le exhortaría a la gente a que se coloque de lado de los que quieren formarse de los que quieren avanzar de los que tienen esperanza en que esta vida siempre puede mejorar en que siempre habrán condiciones favorables y habrán tempestades también y cuando uno cuando lleguen esos momentos que siempre llegan pues uno saber siempre como como manejar esos momentos siempre agarrado de la mano de Dios y de los hábitos diarios que yo tengo bueno queremos quedarnos danos unos tips como haces tú para llevar todo esto a cabo para ser un joven tan exitoso y sobre todo un hombre de oración bueno yo no sé porque hay gente que se despierta más temprano que yo y podrían considerarse más exitosos que yo yo me despierto como a las 7 y pico no me despierto tan temprano yo a las 7 y media de 7 y 45 que empiezo ya como abrir los ojos usualmente no desayuno pero eso no es un consejo que le doy a la gente no desayunas no como que no me da hambre en la mañana y es el alimento más importante me dicen y bueno durante mi día nada en la mañana intento ponerme al día con la agenda que tengo en el congreso bien sea comisión o sesión le dedico buena parte del día a estar en la cámara de diputados y luego en la tarde algunas diligencias personales o me voy a la casa me recojo temprano leo un rato depende yo soy articulista tengo una columna en el listín diario una vez al mes entonces si ya tengo el tiempo encima me pongo a escribir sobre mi artículo pensar temas de lo que sucede a nivel mundial intento escribir sobre temas de alcance global me pongo a leer noticias mucho eso es como y los fines de semana bueno pues me voy a mi pueblo Jarabacoa el pueblo de mi madre o me gusta mucho la playa y siempre cuando acaba la noche o a veces en la mañana también lo hago bueno pues doy rodillas y hablo con Dios bueno en las noches solamente solamente horas pero horas lo importante es orar y lo importante es lo que tú decías yo me quedo con tres cosas importantísimas que has dicho actuar siempre de acuerdo a tus principios formarse que son cosas básicas y siempre dar rodillas estar en contacto con Dios y que en cada momento de tu vida Dios esté ahí me quedo con mucho de tu entrevista pero básicamente con esas tres cosas y las comparto con ustedes y en estos minutitos que nos quedan así como Omar ora todos los días esto es la primera vez que lo hacemos siempre oramos todos pero yo te voy a pedir que en este segmento breve podamos cerrar los ojos juntos junto a los hermanos que están ahí y puedas hacer una oración para todos nosotros que yo sé que Dios va a estar escuchando y que de seguro los hermanos van a estar pues felices de que tú nos acompañes y estés orando por nosotros en este momentito tú lo diriges el momento el tiempo que guste dos o tres minutos puede ser dos minutos nada más o sea que claro voy a intentar ser breve bueno los invito a cerrar sus ojos y a disponernos porque Omar nuestro hermano va a orar por nosotros bueno señor en este momento te ruego que me escuches te doy gracias de todo corazón porque hoy amanecimos vivos porque estamos bien estamos en salud aquellos que no lo están señor te pido profundamente por ellos que le ayudes en cualquier momento que estén pasando para que lo puedan superar para que puedan reponerse y para que eso le dé felicidad y tranquilidad a cada familia dominicana te agradezco señor por este espacio que nos permites en el día de hoy comparecer acá en Televida con Hermes y con todo el equipo que hacen un fabuloso trabajo llevando el mensaje a las personas que sintonizan este programa y este canal y ayúdales señor siempre a mantenerles iluminados para que mantengan este trabajo porque esto no todo el mundo lo hace y es importante que aquellas personas que si se atreven pues mantengan esa fortaleza para seguir mandando el mensaje positivo y en tu nombre señor a todo el pueblo dominicano te pido señor que perdones nuestros pecados como seres humanos somos pecadores todos los días podemos caer en la tentación pero es importante reconocer que lo somos y aún más importante saber que a pesar de que lo somos señor tenemos la capacidad de pedirte perdón y de siempre querer hacerlo mejor permítenos señor siempre obrar en tu palabra en tu voluntad que se haga en nuestras vidas en nuestros pasos lo que tú entiendas que nos convenga lo que tú entiendas que deba ser y aquello que tú entiendas que no deba ser sácalo de nuestra mente y ayúdenos señor siempre a mantenernos en el camino de lo correcto en el camino de lo bien hecho y sobre todo en el camino de tu palabra señor te pido por cada persona que está sintonizando en este momento este programa bendice sus vidas señor y llévale paz y armonía a cada hogar para que juntos podamos seguir trabajando cada quien en su área cada quien en su oficio por una mejor república dominicana y por un país que mantenga siempre los valores y los principios basados en el cristianismo y en tu palabra señor todo esto te lo pido en el nombre de tu hijo Jesús amén amén gracias señor gracias Omar has tocado has tocado Dios mi corazón a través de tus palabras escuchar a un joven orar de esta manera con esa convicción con esa certeza de que Dios lo está escuchando y sobre todo enfocarse en pedir para los demás si bien nos dice la palabra a los tibios los vomito te prefiero o frío o caliente una oración fervorosa una oración activa gracias a todos ustedes por sintonizarnos yo creo que no existe una mejor manera de despedir el programa que con un momentito de oración ¿verdad? Tomarse tiene que ir a su sesión nosotros vamos a pedir a Dios que lo bendiga que lo guíe que lo ilumine y todos nosotros como hermanos en Cristo nos comprometemos a orar por él agradecemos muchísimo que estés aquí Omar yo te lo agradezco con todo mi corazón tienen que haber muchas otras más para hablar de esos proyectos y ver como ¿verdad? quedas comprometido si seguro claro que si en cámara así que ustedes sintonícenos el próximo sábado a las 9 de la noche por Televida el canal católico de la familia soy tu hermana Hermis Félix y te invito a que un momentito de oración por nuestro canal por nuestra iglesia y por cada uno de nosotros chao hasta el próximo sábado